Hoy es martes y corresponde informar sobre el avance del plan de salud para garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Les recuerdo que se decidió mantener los servicios de salud del Issste, del Seguro y de otras instituciones que atienden a la población con seguridad social, los que se llaman, se les conoce como derechohabientes y más de la mitad de la población, más de la mitad de los mexicanos no tiene seguridad social y por eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, para atender a los mexicanos que tienen seguridad social y ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos, gratuidad en los servicios de salud. Estamos comenzando con este plan y como ustedes saben y es de dominio público, ha habido resistencias por la manera en que se manejaba el servicio de salud en los anteriores gobiernos pero estamos decididos a que tiene que funcionar bien el sistema de salud pública y ser eficaz, buen servicio, buen servicio de calidad y que todos los mexicanos, desde luego los más pobres, tengan posibilidad de curarse, de atenderse en centros de salud, en hospitales, en los institutos, en todos lados y que no no importe la situación económica de los mexicanos que se tenga garantizado el derecho a la salud. Por eso todos los martes vamos a estar informando de cómo vamos en las instalaciones de salud, en los equipos de las instalaciones de las instalaciones de salud, en los centros médicos, en los centros médicos, en los centros médicos, unidades médicas, hospitales, que tengan todos los equipos que se requieren. También, desde luego, repito, médicos, especialistas, medicinas, insumos, todo. Y vamos a ir aplicando este plan con el apoyo de todos los ciudadanos. Por eso todos los martes aquí vamos a estar informando. Consideramos que nos va a alcanzar el presupuesto, porque además de que se va a ampliar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, se acaba la corrupción, que ese era el cáncer principal, o sea, la enfermedad principal del cáncer, la corrupción, en todo. En la contratación de servicios, que le llaman subrogar servicios, en la compra de medicamentos, de equipos. Entonces, todo eso se termina y eso nos va a permitir hacer más con menos recursos. Estamos dispuestos a atender este asunto, esta demanda sentida del pueblo de México. Entonces, comentarles eso. Los gobernadores están, en su mayoría, aceptando, apoyando para que se implemente este plan, este programa. Y hay cooperación, hay apoyo, en algunos casos todavía hay resistencias. Hay un director de un instituto de salud, que es el único que no quiere la gratuidad. Ahora se los van a comentar, yo lo llamo a que recapacite, porque tienen ahí contratos por 600 millones de pesos de servicios y de medicamentos desde hace tiempo. Entonces, ya se termina todo eso y ojalá y de manera voluntaria se adhieran al plan todos. Y nada por la fuerza, todo por la razón del derecho, que todos cooperen para que salgamos adelante. Entonces, vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que nos informe de cómo vamos. Con gusto, señor presidente, buenos días a todos y a todas, secretario, compañeros. Aquí está el pulso de la salud, el 28 de enero. Lo primero que les informamos es que seguimos avanzando con la adhesión de los estados a el sistema integrado de salud para población no derechohabiente, que coordinará o coordina ya el Instituto de Salud para el Bienestar. Tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo. Hay 11 que todavía están en proceso y seguiremos avanzando en esta materia. Y les recuerdo, como dijimos la semana pasada, que además de que se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMSS-Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para la población. Ahora, hoy quisiéramos compartir en forma panorámica un elemento muy importante que es el diagnóstico de las capacidades instaladas. ¿Dónde está México al inicio de este sexenio en términos de sus capacidades instaladas? Y esto lo queremos presentar porque nosotros hemos señalado repetidamente que el sistema de salud mexicano, aunque ha tenido muchos logros y que son dignos de mención, tiene muy grandes insuficiencias y las ha tenido por mucho tiempo. Lo queremos mostrar con números concretos y aquí les muestro en este mapa cómo está la cantidad de camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes. Esto es una medida, un indicador que la Organización Mundial de la Salud reconoce para todos los países y que permite a los países tener una referencia de cuánto les falta para tener capacidad de cobertura de los servicios. Como se ve en la diapositiva, la Organización Mundial de la Salud considera que para la fecha, 2018, tendríamos que haber tenido 18 camas hospitalarias por cada 10 mil habitantes y México tenía en 2018 ocho camas por 10 mil habitantes. Y lo segundo que quiero mostrar en este mapa, y lo veremos en los siguientes cinco mapas, es la enorme diferencia que existe entre los estados en términos de su capacidad instalada. Es decir, es clarísimo que México tiene enormes desigualdades económicas y sociales que son una causa muy importante del estado que guarda el país y de las condiciones de salud muy inadecuadas que tiene una gran parte de la población. Noten ustedes que el sur del país en general es el más desfavorecido y es donde tenemos que priorizar el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. La siguiente. Si vemos el número de miembros del equipo de salud, que son médicas, enfermeras, enfermeros, odontólogos, psicólogos, promotores de la salud, vemos también que en comparación con el indicador que pone la Organización Mundial de la Salud, deberíamos haber tenido en 2018 44 miembros del personal de salud por cada 10 mil habitantes y México en 2018 sólo tenía 27 por 10 mil habitantes. El único estado o entidad federativa que supera la referencia de la Organización Mundial de la Salud es la Ciudad de México, es la única que tiene capacidades más allá de lo recomendado por la OMS como mínimo para esa fecha. Y en los siguientes mapas, lo vamos a ver de manera más acelerada, vemos de manera específica, no existen indicadores referenciales, indicadores de referencia para miembros específicos del personal, pero sí tenemos un diagnóstico de lo que tiene México. El personal médico, de manera específica, tenemos 12 médicos por cada 10 mil habitantes, esto es todo el grupo de médicos, tanto generales como especialistas. Nótese nuevamente la desigualdad geográfica y por lo tanto también social. Odontólogos y odontólogas, tenemos uno por cada 10 mil habitantes, lo cual habla de una importantísima insuficiencia y reto para atender los padecimientos bucales, que son además no sólo importantes por sí mismos, sino que se relacionan con complicaciones de otras enfermedades, entre otras la diabetes y riesgo de neumonías y muchas otras. Tiene además muchas implicaciones las enfermedades bucales en las oportunidades sociales, la inserción al trabajo, la calidad de vida, el desarrollo de los niños en edad escolar, hay muchas consecuencias. Lo mismo en la siguiente vemos el personal de psicología. Y aquí, a propósito de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, hemos dicho repetidamente la enorme limitación que tiene México en personal especializado en salud mental. Desde luego especialistas médicas y médicos como los psiquiatras, pero también el personal de psicología, que es una profesión en sí misma y que vemos esta importante insuficiencia. Y la última son personal de promoción de la salud. Este es un término un tanto general para referirse al personal de salud pública. Tenemos también importante insuficiencia en número, mucha desigualdad y en estados donde se requiere mucha de la atención comunitaria o de la extensión comunitaria de los servicios de salud que están a cargo de la salud pública, vemos también importantes insuficiencias. Posteriormente, en otras emisiones del Pulso, ya comentaremos sobre algunos de los proyectos para tener un cuerpo profesionalizado de trabajadoras y trabajadores de la salud pública, de la salud comunitaria, en un proyecto que estaremos trabajando del Servicio Nacional de Salud Pública. Estamos, por lo tanto, las cuatro encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar. Garantizar el personal de salud, tanto general como especializado, rehabilitar la infraestructura física, lograr el abastecimiento de insumos y equipos y regularizar al personal. Estas cuatro encomiendas se desprenden de manera directa del diagnóstico del Estado que guarda el Sistema Nacional de Salud y de la Salud del país. Aquí lo que vemos es, ayer el doctor Alejandro Svarch, coordinador de esta encomienda de garantizar el personal de salud, regresa de uno de los talleres que fue en Tijuana, sólo el más reciente, que se busca llegar hasta 70 mil médicos, enfermeras, promotores de la salud, que sean contratados para el Sistema de Salud para el Bienestar a lo largo de los siguientes cinco años. En promedio, 14 mil por año. La siguiente, vemos también que estamos avanzando en el entrenamiento, la reorientación profesional del personal de promoción de la salud. Teníamos seis mil personas que trabajaban para el régimen del Seguro Popular, básicamente cumpliendo funciones de afiliadores y de cargos administrativos u operaciones administrativas. Y hemos dicho que todo mundo es importante, no se excluye a nadie, esto ha sido una preocupación de ellas y ellos mismos. El Sistema de Salud para el Bienestar los incorpora y los estamos entrenando para que sean gestores de participación social en salud y posteriormente se integrarán a este Servicio Nacional de Salud Pública. La siguiente es el abastecimiento o la compra de equipos. Esta es la lista referencial, la presentó el presidente a lo largo de la semana en relación al tema del avión, pero es una lista que tenemos también, independientemente de la fuente de financiamiento, que estamos buscando que estos equipos nos permitan sustituir equipos de diagnóstico o equipos técnicos como las ambulancias, que llevan en promedio más de 25 años, en algunos casos hasta 40 años sin ser renovados. En las instalaciones de salud y particularmente cuanto más se aleja uno de las capitales y de las zonas urbanas, encuentra uno equipos más viejos que necesitan ser sustituidos, algunos ya fuera de condiciones de operación o que ya no se consiguen los insumos necesarios para su operación. Finalmente, tenemos sobre las compras consolidadas, queremos dejar muy en claro lo siguiente. Para la compra 2020 estuvimos conversando con los estados al finales de 2019 y les solicitamos que formalizaran su disposición de conceder al gobierno federal la facultad de organizar las compras consolidadas. Como hemos dicho, las compras consolidadas son extremadamente importantes porque nos permiten proteger el interés público. Y reiteradamente lo insistiremos, diríamos, ¿qué decimos por el interés público? Por un lado es tener los mejores medicamentos, los que son más capaces, más seguros, más modernos y al tiempo conseguirlos en los precios justos, en los precios razonables. Y esto se puede lograr de manera más efectiva si tenemos este esquema solidario de integración de las compras. Se adhirieron 26 estados que firmaron este convenio y seis estados decidieron no adherirse, están ahí en la lista y por lo tanto debe quedar muy claro que a lo largo de 2020 el abastecimiento dependerá de ellos mismos. Cualquier reto que ellos pudieran enfrentar tendrán que solventarlo de manera directa, dado que ellos decidieron hacerlo por sus propios medios y con sus mecanismos de compra y abastecimiento. Y por último tenemos lo que ya señaló el presidente, en el sistema especializado de salud, lo que técnicamente conocemos como el tercer nivel de atención, el secretario de Salud y el coordinador de los institutos nacionales tuvieron una muy activa semana de diálogo con todas las personas titulares de estas instituciones y todos prácticamente se adhirieron, excepto uno, ya se mencionó, el Instituto Nacional de Neurología. Este instituto tiene desde hace mucho tiempo un contrato de abastecimiento con una empresa privada para proveerle sus insumos y en algunos casos incluso material y equipo quirúrgico. Este es un contrato que en promedio son 650 millones de pesos y actualmente el contrato está vigente hasta noviembre de 2020. Seguiremos trabajando también en ese sentido. Consideramos que es muy importante que todos los institutos, que son organismos públicos descentralizados, sectorizados a la Secretaría de Salud, pero son organismos públicos descentralizados, puedan tomar esta decisión de incorporarse a garantizar la atención médica y los medicamentos para toda la población. Gracias, presidente. Bueno, pues esta es la información en general de salud. Si les parece, abrimos sobre el tema. La compañera, la primera. Gracias, muy buenos días. Dos preguntas. Primero, saber si en el Issste hay un abasto total de medicamentos. Reportaban los padres que al menos en el 20 de noviembre, el 6 de enero se había solicitado un reabastecimiento de al menos 40 medicamentos oncológicos que no tenían en existencia. Y una segunda pregunta tiene que ver con qué medidas se van a tomar para poder apoyar a los ciudadanos mexicanos que están en Wuhan, China, para salir de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias. Sobre el Issste y en general, y de los medicamentos oncológicos, les comento lo que también hemos estado comentando. El año pasado, cuando identificamos que existía un dominio del mercado, como dicen los economistas, una hegemonía donde una sola compañía en México, aunque otras seis tienen registro sanitario, sólo una a lo largo de muchos años fabrica estos medicamentos. Estamos hablando de cerca de 14 medicamentos. Y cuando tuvimos la primera experiencia con el Metro Texato el año pasado, decidimos comprar todos los medicamentos para una garantía de abastecimiento a lo largo de todo 2020. Esto aplica para todo el sector y entonces cualquier inquietud que exista de manera particular en alguno de los subcomponentes del Sistema Nacional de Salud es parte de la misma respuesta y lo vamos a garantizar. Sobre el tema de Wuhan, China, reitero lo que también hemos dicho. Nos interesa mucho mantener esto en la esfera técnica, que no se confunda con los demás temas. ¿Por qué razón? Porque responder ante una epidemia requiere agilidad en la comunicación y requiere otro tipo de tiempos y decisiones. Entonces, a nivel de todo el gobierno se ha decidido que la Secretaría de Salud es la vocera única y al interior de la secretaría el secretario ha designado al director general de Epidemiología como el vocero puntual. Ahorita voy a responder la pregunta, por supuesto, pero tengan en cuenta que todos los días a las 21 horas publicamos el informe sobre lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Para que no se queden con la inquietud. Hasta ahorita en China la epidemia sigue creciendo, que quede muy claro que esto es esperable, va a seguir creciendo en todo el mundo. No hay ningún mecanismo por el que se pueda contener en forma absoluta esta epidemia. Y lo que es en este momento importante tener es la comparación de esta epidemia con otros fenómenos de salud o de infecciones respiratorias, de manera particular la influenza. Todos saben que estamos en la temporada de influenza que empezó en octubre de 2019 y que terminará gruesamente en marzo de 2020. Esta influenza es la influenza estacional y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019 que afecta a China. La transmisibilidad es más o menos semejante. En términos llanos, esto quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a dos o tres adicionales. Esto es un parámetro muy importante para saber qué tan transmisible es. Y todavía se desconocen algunas características del virus, por ejemplo, su periodo de incubación, hasta ahorita se estima que es de dos a diez días. Y uno de los elementos importantes es que se va descubriendo que una gran cantidad de personas no tienen síntomas, no tienen enfermedad a pesar de estar infectados. Eso es esperanzador en términos del impacto que tiene el virus, pero a la vez los virus que pueden infectar sin causar enfermedad se facilita su propagación. Nada más, perdón, para precisar, ¿se les va a apoyar a los mexicanos para salir de Wuhan? Gracias. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión, tuve el gusto de acompañar al secretario de Salud en una reunión con el canciller Marcelo Ebrard y todos los cuatro subsecretarios y la subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ellos ya tenían preparado un mecanismo de apoyo a través de la embajada y los consulados de México en China. Ayer justamente publicamos un comunicado conjunto, estamos trabajando muy estrechamente y la secretaría está apoyando para que quien desee, ciudadanos y ciudadanas mexicanos que estén en China y deseen salir, puedan expresarlo y se les atienda. Hasta el momento hay sólo un ciudadano que así lo expresó, así recibió el apoyo y estará siendo apoyado para trasladarse. El resto dijeron, estamos tranquilos, nos quedamos aquí. También para dar tranquilidad a toda la población. No se tienen riesgos en México. Vamos a hacerlo por esta ocasión. Acaba de decir el doctor Hugo López-Gatell que se informa todos los días a las nueve de la noche sobre este virus. Pero ahora, nada más por tratarse de algo que puede estar generando alguna inquietud, alguna preocupación, decirles que no tenemos problemas en México. Y le voy a pedir al doctor Hugo que les informe sobre la situación del mundo y de México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. para que estemos tranquilos. Desde luego, atentos, pero tranquilos. A ver si el doctor nos explica. Gracias. Y se pone lo que no quisimos. Las tres del virus. Como comenta el presidente, y lo dijimos también la semana pasada, lo vamos a insistir, en fenómenos de salud pública nunca hay que perderles la atención, la vista. Pero eso no quiere decir angustiarse de más, preocuparse de más. Es decir, hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo, y decirlo de manera clara y transparente, pero no caer en pánico. El pánico es muy, muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud. Entonces, el balance de hoy y nos mantenemos en perfecta comunicación con la Organización Mundial de la Salud. México es miembro de esta organización y como todos los demás estados miembros, tiene un centro nacional de enlace para el reglamento sanitario internacional. Entonces, estamos todos los días a toda hora comunicados con ellos y seguimos el acontecer en el mundo y informamos también lo de México. Como se ve aquí en el mapa, que es el que está en el informe técnico de ayer a las 21 horas, tenemos 2 mil 820 casos registrados en el mundo, la enorme mayoría son en China y tenemos también 45 confirmados en otros países. Estos son los casos confirmados. Y han muerto, se han registrado como muertes asociadas con esto, 81. Esto da lo que técnicamente conocemos como letalidad, es decir, cuántas personas mueren, de cuántas se conoce que tienen enfermedad reconocida, de 2.9 por ciento. Y comparado con otros virus corona de esta misma familia, específicamente SARS de 2002 y MERS de 2011, es incomparablemente más bajo. SARS tenía una letalidad de 15 a 20 por ciento, MERS tuvo una letalidad hasta del 65 por ciento, es decir, seis o siete de cada diez para el MERS morían por el virus. En este caso, la letalidad se ha mantenido baja. Tomar en cuenta que esto es comparado con los que se conocen infectados porque tienen enfermedad, pero hay un conjunto muchísimo más grande, aún no se puede saber cuántos, pero muchísimo, estamos hablando posiblemente de 10, 20 veces más de personas que se infectaron y no tienen absolutamente ninguna enfermedad. En México, la siguiente, hemos tenido siete casos sospechosos. ¿Qué quiere decir sospechoso? Una persona que tiene una neumonía y tiene el antecedente de haber estado en la región afectada. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy, muy claro, ya esta sospecha que se relaciona con haber estado en China seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Lo que decía el presidente, es importante destacarlo, México en la región de América, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, según lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, fuimos de los países que tuvimos la capacidad diagnóstica, siguiendo el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud y que tenemos una serie de medidas de prevención, preparación y respuesta. La siguiente. Son precisamente esta secuencia de tiempo, saben ustedes que esto se hizo público por parte de China y la Organización Mundial de la Salud desde el 1 de enero, gruesamente, la noche del 31 y el 9 de enero decidimos publicar este aviso para viajeros, recomendando algunas medidas de precaución y sobre todo, si no era indispensable, no viajar a la región afectada. El 10 de enero teníamos ya el resultado de una evaluación rápida de riesgos que considera que tenemos un riesgo moderado para México de introducción y de daño por el virus. El 16 de enero tenemos ya la prueba en el Laboratorio Nacional, el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia. El 21 de enero actualizamos el aviso epidemiológico, ahora sí recomendando suspender o cancelar los viajes no esenciales. Esto quiere decir si alguien tiene una prioridad de acudir a China, pues que vaya, pero si es un asunto por el momento que se puede posponer, es preferente que se posponga. Y el 24 de enero tuvimos esta coordinación, hemos instalado un grupo asesor científico con las y los mejores especialistas en enfermedades infecciosas y en virología del país, lo coordina y preside el doctor Gustavo Reyes Terán, comisionado de los Institutos Nacionales de Salud y en sí mismo un profesional de las enfermedades infecciosas ampliamente reconocido en México y en el mundo. Entonces, esta es la situación. En resumen, uno, vamos a informar con absoluta transparencia lo que va ocurriendo. Dos, llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar apropiadamente. Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia. No digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar. Pero la evidencia hasta ahorita, hoy, 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, uso un término genérico, leve, comparado con la influenza estacional y con los coronavirus que previamente han sido materia de interés mundial. Sobre el tema. Tema. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Le quiero preguntar, Hugo, con la detección de los casos del coronavirus en Estados Unidos, en California y Arizona específicamente, si se van a implementar filtros en los puertos fronterizos del norte del país. Esta sería mi pregunta. Tengo una pregunta general después. Muchas gracias y entiendo su preocupación territorial, obviamente también respecto al país. Este tipo de filtros los instauramos desde el inicio. Cuando dijimos que somos de los primeros países en reaccionar, es porque literalmente lo fuimos desde la primera semana de enero, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todos los aeropuertos internacionales, particularmente los cinco que reciben viajeros provenientes de Asia y en particular de China de manera indirecta y el único en el país que es el aeropuerto de Tijuana que recibía viajeros de manera directa, pusimos este tipo de filtros. Ahora, los filtros no quiere decir impedir la entrada a personas o ciudadanos o ciudadanas de nacionalidad china o provenientes de la región asiática. Esto quiero destacarlo porque las epidemias de enfermedades infecciosas suelen causar reacciones de fobia, de genofobia y de estigma hacia personas de ciertas nacionalidades. No existe una razón técnica de salud pública, científica o médica para restringir o preferir dejar afuera a poblaciones de ninguna nacionalidad. El propósito de estos filtros es detectar de manera dirigida personas que pudieran estar enfermas durante el viaje. Por cierto, mi agradecimiento a la asociación de las aerolíneas y las propias aerolíneas que han respondido muy positivamente ayudándonos, es un protocolo que está establecido desde hace mucho tiempo, las aerolíneas están obligadas si detectan a una persona enferma durante el vuelo a avisar a las autoridades sanitarias del país antes de que llegue el vuelo y entonces se atiende a la persona. Pero, insisto, no es el propósito restringir ni los viajes de aquí a China, ni los de regreso, ni el traslado de bienes entre estos países. Un dato puntual en la preocupación local, desde ayer y ya en adelante ya no va a haber viajes directos de China a México, el único aeropuerto era Tijuana, no tiene nada que ver con este fenómeno, sino que hay un asunto de reencarpetamiento de la pista del aeropuerto de Tijuana. ¿Por dónde puede llegar? Podría llegar de Tijuana y proveniente de California, pero podría llegar de cualquier otra parte del mundo y de personas de otras nacionalidades también. Muchas gracias. Tengo una pregunta general, presidente, ¿se la puedo hacer? ¿Se la puedo formular? Tema. Tema. Ahorita. Ok. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Para saber la puntualización sobre este mexicano que aceptó la ayuda de la embajada de nuestro país, ¿cuándo estaría de regreso en nuestro país? Esta sería una primera pregunta, doctor Hugo López-Gatell. Me gustaría también saber en el caso sobre el plan de salud, ¿por qué el Estado de Morelos no participó en esta compra consolidada? ¿Qué argumentó? Y también, ¿qué va a pasar con el número de geriatras en nuestro país? No veo que… Entiendo que hay especialistas, pero ¿cuál sería el nivel de urgencia con este personal especializado, dado justamente la tendencia que hay en México en los próximos años? Muchas gracias. De manera puntual respecto al ciudadano mexicano, entiendo que ya estaba en camino, a reserva de que no tenga la información actualizada, pero creo que ya muy pronto viene, está en perfectas condiciones, no es una situación de un traslado de urgencia. Respecto a Morelos y otros estados que decidieron no adherirse a la compra, fue un diálogo muy respetuoso, en realidad algunos nos pudieron mostrar que tenían algunos compromisos contractuales que, de acuerdo a leyes locales, si los interrumpieran podrían tener penalizaciones, algunos de sus contratos estaban cerca de vencer, otros se vencerán en los años siguientes y entonces ninguno se cerró, todos dijeron es posible que en algún momento pudiéramos considerarlo conveniente. Y respecto a los geriatras y las geriatras, es una de las múltiples profesiones en donde hay escasez de profesionistas, esto tiene que ver con lo que hemos señalado muchas veces a lo largo de los últimos 20 o 30 años no hubo una visión de Estado en la planeación y el desarrollo de los recursos humanos o de los profesionales de la salud. En lugar de calcular estratégicamente dónde se tendría que estimular el desarrollo de especialistas, dónde de generalistas, de médicos generales, por ejemplo, poco se dejó esto a lo que los economistas llaman la libre fuerza del mercado o la libre desarrollo del mercado. Entonces, por eso hoy que vemos con mucha claridad que la salud es un derecho, un derecho humano y que está garantizado además en las leyes mexicanas, empezando por la Constitución, no podemos darnos el lujo o la libertad de no planear adecuadamente. Entonces, algunos profesionales tardan mucho en desarrollarse, por ejemplo, las especialidades neuroquirúrgicas o las especialidades de salud mental. Entonces, vamos a estar estimulando el desarrollo de estos profesionales, pero vamos a dar una prioridad a los servicios de medicina comunitaria, porque ahí es donde está la mayor escasez y vamos a estar haciendo mecanismos de transferencia de capacidades a este sistema o primer nivel de atención para poder atender a las personas donde están y hacer más eficiente el sistema. Nada más rápidamente, doctor, en el caso del Instituto Nacional de Neurología, ¿qué va a pasar cuando termine este contrato del que hablaron en el caso del plan de salud? Como hemos dicho, lo óptimo y ese es el planteamiento, es que todas las instituciones y todas las unidades que proveen servicios de salud se sumen a esta decisión del gobierno de México de dar servicios gratuitos para todas las personas. En algunos casos, el tema de contratos lo vemos razonable porque quiere decir que hay que garantizar la continuidad de las operaciones, en otros casos no es tan razonable. Entonces, estaremos platicando desde luego el secretario y el comisionado con el Instituto de Neurología para que se integre a lo que es conveniente para el país. Gracias. Por favor. Sí, por favor. Adelante. Buenos días. Doctor, ¿cuál es la situación que se aplicará con el tema del doctor Mojar y cuando hizo la solicitud de comprar medicamentos y después de que llegaron de Francia, pues dijo que siempre sí había medicamentos y que ese pedido se entregaría o que se entregara a las oficinas o bodegas de PISA. Aquí están los documentos donde se hace la solicitud a la Secretaría de Hacienda a través de la doctora Buenrostro y después que llegan los medicamentos especifica que sí hay medicamentos, quisiera saber cuál es el tratamiento que se le dará y también cuál es su opinión sobre la decisión de la Corte de atraer cuatro casos donde las personas se quejan de que no hay retroviales para el tema del VIH. Sobre el primer tema y en general como lo ha dicho el presidente queremos dejar en claro que esto no se trata de una cacería de brujas o escuché con atención que ayer hizo esta misma pregunta todo esto está en un proceso deliberativo como lo presentó la secretaria Irma Sandoval la semana pasada y vamos a ser muy cuidadosos de seguir cualquiera de las investigaciones de acuerdo a lo que se plantea la ley respetando los tiempos y lo que nos interesa sobre todo es cambiar cómo funciona el sistema es decir aquí más allá de personas en particular lo que interesa es que las condiciones como dice la propia secretaria Sandoval estructurales que facilitaron la corrupción sean modificadas esa es la raíz del problema los problemas de mal uso de los recursos o de privilegiar los intereses privados sobre los públicos no son caprichos de personas y tampoco es un fenómeno cultural como se había dicho en administraciones pasadas lo principal es que la estructura del sistema estaba encaminada a privilegiar intereses particulares sobre los públicos a tener oscuridad en los distintos procesos administrativos y hoy hemos logrado y ese fue uno de los éxitos de 2019 tener un esquema coordinado donde todo el sector salud y esto ahorita va a ver que tiene que ver con los antivirales trabaja por un mismo propósito tenemos un intercambio de información en tiempo literalmente real la colaboración de los titulares de la seguridad social el maestro Zoé Robledo aquí presente y Luis Ramírez director del seguro social y también de Pemex y las demás es muy importante en ese sentido con los antirretrovirales desde luego si en este momento existe una demanda ciudadana y esto escala y se judicializa y al final hay disposiciones de la corte pues respetamos desde luego la independencia la soberanía que tiene el poder judicial y acatamos sus sentencias pero consideramos que precisamente el caso de los antirretrovirales es uno de los elementos que nos resultó más exitosos y fue el primer modelo para lograr esta triple optimización que nos permite tener los mejores medicamentos para la mayor cantidad de las personas y esta combinación de los dos factores anteriores nos permite tener ahorros de modo que desde el punto de vista técnico consideramos que cualquier planteamiento judicial que nos exija que nos pida garantizar el derecho de acceso a los antirretrovirales o cualquier otro medicamento de nuestra parte es exactamente lo que estamos trabajando para lograr pero hay o no hay medicamentos en los hospitales porque en Hidalgo Guerrero y Querétaro dicen que no hay esos medicamentos así entonces si hay o no hay si hay y lo que nos interesa mucho y lo dije espero quizá lo vamos a necesitar seguir diciendo es nos ayuda mucho que haya denuncias concretas que eso nos diga con detalle dónde en qué hospital en qué turno etcétera porque podemos actuar cuando se genera este ruido no estoy diciendo que lo suyo sea ruido en donde se dice un amigo el primo de un vecino un ciudadano en tal rincón del país pero no se nos precisa es muy difícil actuar repetimos para la población 800-767-8527 800-767-8527 es el número para hacer denuncias ciudadanas no sólo sobre presunto desabasto sino también sobre negligencia o intento de cobros y esto es ya un esfuerzo combinado de la Secretaría de Salud con la Secretaría de la Función Pública y con respecto al tema del hospital de neurología en este año se le aumentaron 100 millones de pesos para el servicio si no me equivoco de los pacientes que acuden a ese hospital sin embargo en los pasillos hay flyers pegados donde dicen que por la reducción del presupuesto no se pueden atender a esos pacientes pero además lo grave es que aquí tengo también unos documentos donde a un paciente le están cobrando 30 mil pesos por internarlo o tratarlo no entiendo cómo van a actuar ahí porque el hecho de que no sea una cacería de brujas pero si ya es tiempo de que se actúe y que no nada más se quede en la retórica con esta gente que está provocando un caos dentro de los servicios de salud y también al director del instituto se le acusa de obviamente hostigamiento de enfermeras y médicos también de arrendamiento de equipos fuera del hospital que aparte son obligados a pagar los familiares de los pacientes también traigo documentos toda denuncia es bienvenida para nosotros es muy importante tener evidencia de cualquier actitud contraria al propósito fundamental que es garantizar servicios de salud y medicamentos gratuitos y si localmente en un hospital en este o cualquier otro se dice es culpa del gobierno insisto lo que dijimos también no se dejen llevar por esa idea denúncienlo denúncienselo al gobierno federal al gobierno de la república que somos nosotros y que es a quien se está diciendo que somos culpables nos lo denuncian nos permite actuar estamos integrando en otros casos hay que integrar distintos expedientes en otros una resolución inmediata para garantizar el servicio por favor si bien es muy loable de todo lo que están haciendo también no podemos dejar de mencionar que es la Ciudad de México no se perciben muchas imperfecciones del mercado que se manifiestan en las comunidades no nada más en las rurales el esfuerzo del señor presidente en materia de visitar esta infraestructura de salud tan precaria tan resagada etcétera tan lacerante pues es muy loable yo he visto que van los principales funcionarios pero no he visto que hay un sistema de indicadores claves de desempeño globalizado tampoco esos anuncios lamentablemente como investigador en todas las administraciones que yo tengo memoria siempre el funcionario público se oculta y pone un 1.800 que nunca funciona entonces no quisiera que fuera el caso tampoco yo veo por ejemplo en el caso de Tamaulipas Nuevo Laredo ha habido hospitales completos que se han hecho y han estado abandonados por décadas centros de atención a discapacitados a niños que han estado pues utilizados para fines incluso perversos o contrarios a toda cuestión comunitaria entonces yo no creo que haya un control y ni un conocimiento las delegaciones adolecen también también se dan avas ahí se puede percibir ahorita ahorita si usted va a Tamaulipas y ve los programas de este dato en materia educativa social etcétera va a ver que hay empresas para empezar no utilizaron las empresas de la región que es una cuestión muy importante para el desarrollo económico son empresas que con una facilidad se van y cuando las pescas y se ha manifestado en rezago yo quisiera saber si ustedes están contemplando también la figura de auditorías sociales la auditoría social el presupuesto participativo son instrumentos adicionales meterle cuestión punitiva fuerte a todo lo que dicen que quieren hacer que no queda muy claro cómo lo van a hacer porque vaya que es estoico y heroico la intención y bien merecida por el pueblo mexicano pero difícil entonces yo no sé hasta qué punto los indicadores claves de desempeño y otros métodos cuantitativos para la evaluación y toma de decisiones están siendo utilizados de manera global integral efectiva eficiente y eficaz gracias gracias su comentario es extenso y obviamente vamos a tener muchas sesiones del pulso de la salud donde vamos a poder ir actualizando sobre eso quisiera nada más abordar el punto concreto de la auditoría social efectivamente tenemos mucha comunicación con diversas organizaciones ciudadanas que han expresado su genuino interés y que han demostrado su genuino interés de cooperar en hacer estos mecanismos de denuncias y los hemos incorporado como testigos sociales no solamente en los temas de compra sino incluso en las deliberaciones que hoy tenemos desde el punto de vista técnico y científico de modernizar y revisar los protocolos de atención en todo sentido en materia de las ambulancias en la frontera norte se ve que no llegó ambulancia alguna en las que repartieron en la frontera norte hay un grave problema de doble flujo poblacional por la migración y también un problema de 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 gran incidencia en en digamos delitos que tienen que ver con la salud ¿verdad? ahora aquí el señor presidente incluso hablaba en ese momento una propuesta de servidor en materia de hay un mercado que por cuestión fiduciaria fiscal financiera los americanos estadounidenses y canadienses desechan el equipo en un momento que todavía tiene un gran porcentaje de vida útil y hay mecanismos mediante los cuales se pueden donar esto ha sido acaparado por grupos cuestionables que luego terminan cobrando por el servicio con la ambulancia que trajeron al amparo de un programa entonces eso es muy importante y la otra cosa la simplificación aduanera para la importación de equipo médico y lo otro ya la cuestión de los especialistas que están tratando pues con sueldos de hambre si se los dan ahorita tienen la amenaza los especialistas para los hospitales de tercer nivel los residentes R1, R2, R3 que pues los pagos que les hace con la CIT están con el que se usa la boca que se los van a quitar muchas gracias es complejo el reto y hay que tener todos estos elementos en cuenta allá atrás Natalia Vitela gracias buenos días yo le quiero preguntar sobre este contrato que tiene el Instituto Nacional de Neurología nos puede dar más detalles es para hasta 2030 y hablaba de 659 millones es mucho es poco no entiendo en el sentido de por qué sólo este instituto no entra y por qué sólo este instituto tiene este contrato hasta 2030 y bueno también le quiero preguntar dice que la llegada del nuevo coronavirus es inevitable ¿hay capacidad por ejemplo en instituciones como el INER su personal ha dicho que no pues que hay carencias y tienen preocupación ante estas carencias desde el punto el contrato hasta noviembre de 2020 gracias perdón ya por último preguntarle que de estos seis estados que no se adhieren a las compras consolidadas cuántos es porque tienen ya contratos y cuántos no tienen contratos ya consensuados gracias gracias sí vamos por por partes si me pudieran presentar de la última diapositiva tengo una tablita sobre la capacidad instalada en el sistema nacional de salud para la atención de medicina crítica esto lo presentamos en la conferencia de prensa de salud el pasado miércoles la capacidad de atención aquí es crucial en fenómenos previamente vividos como la pandemia de influenza 2009 quedó claro y ha quedado claro por mucho tiempo que uno de los retos importantes es poder atender a los pacientes críticos y poder no saturar los hospitales con personas que no requieren atención crítica y esto por supuesto uno de los elementos importantes también es no caer en pánico porque a veces se saturan los servicios simplemente por reacciones de pánico esto que se ve ahí es por institución el número de camas de atención en medicina crítica estamos hablando de terapias intensivas y los ventiladores que son los aparatos de asistencia respiratoria que están disponibles esto posiblemente esperamos no va a ser necesario si el virus sigue teniendo el comportamiento que hasta ahorita ha demostrado que es un virus que no tiene una importante capacidad de crear enfermedad grave si la tiene pero no es importante comparado con otros regresando a la influenza y para no desaprovechar seguimos en temporada de influenza es importante que se vacunen las personas que tienen riesgo de complicarse adultos mayores niños menores de cinco años mujeres embarazadas personas con enfermedades crónicas respecto al instituto de neurología y el contrato no es el único lo dijimos el viernes pasado hay la mitad de los 23 institutos y hospitales federales que dan atención médica hay otros tres pero que no dan atención sino hacen investigación tienen este tipo de contratos con distintos proveedores y esto está disponible de manera transparente y estos contratos insistimos en señalar son el modelo de trabajo que existía antes y que todavía existe estamos en este periodo de transformación que consiste en subrogar servicios es decir servicios esenciales que son responsabilidad de la del sistema público de salud fueron subcontratados la lógica de mercado de acuerdo a la visión que se tenía antes es que los privados lo hacen mejor o que los privados son más eficientes lo que queda claro y se ha demostrado no sólo ahora por nosotros sino en estudios académicos previos es que eso lleva a fragmentación del esfuerzo lleva a sobreprecios no garantiza necesariamente la calidad no quiero decir que todos los servicios sean malos pero no lo garantiza y hay muy pobre capacidad del Estado mexicano de rastrear cuál es la calidad de ese servicio entonces estamos empeñados en quitar ya esos esquemas de subrogación no solamente para los servicios de farmacias integrales sino para varios otros servicios esto no se puede hacer de la noche a la mañana y esto es también un compromiso con la población no vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable ¿se contrato hasta 2030? no, no 2030 2020 noviembre de 2020 es un contrato por 622 millones de pesos para proveer de manera en paquete técnicamente le llaman servicio integral prácticamente todos los medicamentos y algunos otros insumos de cirugía y otros elementos pero esta es la razón entonces en este momento lo que dice el Instituto de Neurología es yo quiero seguir con este contrato y el diálogo sigue abierto como ha dicho el presidente queremos que todo el mundo entre con el convencimiento de que estamos haciendo un bien para la población si un instituto en particular no visualiza eso pues nos habla de la importancia de que se identifiquen claramente las prioridades para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o los negocios esto quiere decir que los otros institutos que si tienen todos los demás institutos ya dijeron que se van a adherir a quitar las cuotas de recuperación y a los modelos integrales que nos permitan tener un sistema gratuito gracias la siguiente ahorita les comento mientras llega el micrófono en algunos casos y lo vamos a ver caso por caso los contratos no hay razón para conservarlos porque no hay penalización económica para las instituciones en otros casos si es complejo gracias otra guillera de grupo de las comunicaciones hace ocho días denunciamos un caso de Pemex que nos surtían medicinas y esto ya fue arreglado muchas gracias es por eso que ahora yo quiero hacer una denuncia directamente del IMSS de Colima de la clínica 11 donde no se han surtido algunos medicamentos para las personas que tienen epilepsia entonces quisiera hacerle un llamado y por otro lado quería yo preguntarle si los niños que nacieron en el 2020 en el hospital de perinatología y están en la unidad de cuidados intensivos cuentan con la gratuidad sí todos los servicios que estaban anteriormente garantizados como gratuitos por el seguro popular de manera directa inmediata automática pasaron a ser cubiertos por el instituto de salud para el bienestar y en el caso de los infantes hay una serie de servicios que estaban descritos para ser cubiertos en términos de financiamiento muchos de ellos tienen que ver con el periodo perinatal y otros no habían sido cubiertos y justamente por eso es importante que los institutos nacionales de salud el instituto de perinatología es uno de ellos y es un instituto muy competente se sumen a este esfuerzo para que podamos proveer el financiamiento necesario para que los hospitales estos institutos no sufran carencia que ese es un miedo que originalmente tenían que nos parece legítimo los directores y directoras decían si dejamos de cobrar cuotas ¿quién nos va a pagar esto? entonces el diálogo ha consistido en eso en explicarles que la orientación del financiamiento que hoy tiene el sistema de salud para población asegurada va a garantizar que podamos cubrir estas necesidades pero ahorita todavía no están cubiertos es que nos están preguntando niños que están internados que nacieron en este 2020 y que ya les están cobrando entonces era la pregunta ¿todavía no? en este instante hoy 28 de enero siguen vigentes varios de los tabuladores de cuotas y el secretario del doctor Reyes Terán han estado trabajando para identificar cuál es el momento en donde estas cuotas pueden ser sustituidas con aportaciones financieras federales otra pregunta bueno también tenemos algunas denuncias de que han estado marcando el número el 800 y no contesta nadie de hecho yo lo hice personalmente para ver qué pasaba y no hay tanta respuesta tal vez sería necesario poner un chat o otro tipo de números para poder tener acceso sí gracias por la observación recibimos con gusto esta crítica nos parece muy constructiva ayer mismo en la noche hicimos una secuencia de verificaciones a deshora no fue programada no les avisamos a los del centro de llamadas y de varios puntos estuvimos haciendo pruebas y tuvimos éxito pero si se detectara esto estamos muy abiertos a mejorar este es el número 800 767 8527 respecto a este número ¿cómo se procede? si pudieras buenos días subsecretario Hans Alassar ZMG Noticias quisiera preguntarle de ese número mucha gente pregunta en las redes sociales ¿cuál es el mecanismo de cómo funciona? ¿cómo lo están ustedes afinando como usted ahorita lo está comentando el procedimiento? yo llamo y tengo alguna queja del hospital X ustedes del otro lado responden toman un número dan un folio ¿qué seguimiento? porque al final de cuentas la salud es la urgencia inmediata ¿cómo no? no sé si nos pudiera explicar más a detalle y qué cantidad de llamadas o de quejas ya tienen al momento ha subido se ha mantenido no sé si nos pudiera explicar más este esquema de intercambio con la gente porque hay mucha inquietud muchas gracias Hans sí, se los comento este número junto con otro que me gustaría ver si lo pueden poner en la pantalla que es el de en la fichita esa que dice denuncia vienen los dos viene el de función pública y viene el que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar este número es el que coordina el Instituto de Salud para el Bienestar pero ya es un esfuerzo conjunto con Secretaría de Función Pública y hay otro número que ahora vamos a presentar los dos son para el mismo propósito hemos tenido distintos tipos de llamadas estamos hablando de hasta el momento unos tres o cuatro millares de llamadas acumuladas en el periodo desde que lo estamos anunciando que es desde el inicio del año las llamadas son muy diversas y es importante también que la población lo sepa aquí estamos hablando de un número para hacer denuncias ciudadanas sobre negligencia sobre cobro de servicios o intento de cobro de servicios y sobre en general cualquier bloqueo al servicio no es un número para canalizar a los pacientes a consultas por ejemplo hay personas que nos han llamado diciendo ¿en dónde me atiendo de tal y tal cosa? por supuesto se les da información pero si usáramos el número para toda inquietud pues se saturaría el número y se bloquearía por más que ampliáramos su capacidad tampoco es un número y esto quiero aclararlo a ver si para el siguiente martes ponemos los números del Seguro Social y del Issste porque estamos hablando que esto es para población no asegurada entonces estos dos números son para denunciar ahí está 807-67-85-27 Instituto de Salud para el Bienestar y 800-11-28-700 800-11-28-700 de la Secretaría de la Función Pública y entonces donde hay una denuncia sobre estos elementos desabasto negligencia médica o cobros indebidos la mecánica es se recibe la llamada y directamente nosotros sabemos si tenemos la información precisa a quién llamar a veces es un Secretario de Salud Estatal a veces es un coordinador de la operación de la propia unidad y como menciona y nos da gusto la compañera en el caso de Pemex eso fue el darnos información precisa nos ayudó a poder responder a esto doctor por favor rápido respecto a la infraestructura que se tiene en los hospitales en las clínicas etcétera principalmente en los hospitales se tiene contemplado también dignificar los espacios a veces de los principalmente de los familiares también que van y asisten a una persona que se hospitaliza ya que luego están literalmente en la calle digo yo sé que la infraestructura primordial es este equipamiento todo esto pero también luego vienen de los estados o se desplazan de pueblos o de lugares tan lejanos se tiene contemplado en este presupuesto para este año tratar de mejorar los espacios por lo menos de espera de un familiar por un paciente que esté hospitalizado gracias por la pregunta Hans esto es muy importante porque tiene implicaciones en salud además de obviamente la posibilidad de las familias de acompañar a sus familiares desde hace mucho tiempo yo diría desde siempre en el sistema de salud de México la infraestructura física los edificios de los hospitales nunca contemplaron este tipo de espacios para que las familias puedan estar cercanos las razones seguramente son muy variadas pero no se contempló en el diseño y hoy prácticamente la totalidad de los hospitales carece de espacios específicos donde las personas familiares pudieran por ejemplo pasar la noche porque a veces más de una noche son meses esperando a un paciente en terapia intensiva y esto complica pues desde luego la calidad del servicio como se ha subsanado esto a lo largo de la historia a veces hay distintas organizaciones caritativas o sociales que albergan a personas cerca de las comunidades de las instalaciones es un reto grande y tenemos que decirlo con mucha claridad sería una falsa expectativa si prometiéramos que existen los recursos para poder ampliar en todos los hospitales áreas específicas para que pernocten los familiares sin embargo en las comunidades particularmente rurales uno de los importantísimos determinantes de la buena evolución de algunos eventos de salud por ejemplo los eventos obstétricos depende de que pueda haber un acompañamiento familiar y existen cierto número podemos traer el dato preciso en este momento no lo tengo de albergues anexos a hospitales comunitarios y esto ha sido muy exitoso ha sido reconocido por especialistas y organizaciones internacionales dedicadas a este tema de la salud reproductiva como un elemento exitoso en varios casos este tipo de albergues están necesitan rehabilitación y si estamos dando prioridad a la posibilidad de rehabilitarlos gracias por favor aquí y allá aquí no aquí es todo es en español vamos por favor gracias secretario Luis Méndez de Notimex disculpe la insistencia a mí solo me gustaría preguntarle si México cuenta con los medicamentos para el tipo de tratamiento del coronavirus si también pudiera explicarnos sobre lo del Instituto de Neurología en este modelo integral que se está detectando de corrupción quién tiene el control de la farmacia si es la misma empresa que se ha denunciado PISA y me gustaría preguntarle al presidente si de acuerdo a los datos que ustedes mismos nos presentan son por cada 10 mil habitantes hay 5 camas y respecto a médicos 8 por cada 10 mil en los estados del sur habrá un plan preferente para los estados del sur presidente secretario y la capacitación sobre los promotores de la salud en México hasta donde sea la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que fundó el presidente es la única que tiene esa licenciatura ¿se apoyarán en esta universidad o cómo será esta capacitación respecto a los promotores de la salud? y tengo una pregunta para el director del Insabi por favor muchas gracias empiezo de atrás para adelante en algunas pocas semanas más vamos a traerles información más detallada sobre este proyecto de crear el Servicio Nacional de Salud Pública como un mecanismo de integrar a todos los profesionales relacionados con la salud pública esto quiere decir los que no son personal clínico es decir no son médicos y enfermeras y demás personas que están dentro de las instalaciones de salud sino el personal comunitario y queremos poner orden dar oportunidades de desarrollo profesional y una mayor capacidad de operación pero lo podemos dejar para adelante sobre el coronavirus no existe un tratamiento específico eso también tengámoslo claro igual que no existe para la enorme cantidad de virus que causan enfermedad respiratoria los cuidados son básicamente sintomáticos esto quiere decir desde medidas generales como tomar abundante agua que es indispensable tener claro los síntomas de alerta dificultad respiratoria somnolencia dolor de pecho que necesitarían una atención avanzada y dentro de hospitales son cuidados si llegaran a complicarse de sustitución de apoyo respiratorio y sobre el contrato básicamente es un modelo insisto muy generalizado que viene de varias administraciones previas en donde se creó esta idea de servicios integrales que quiere decir se le paga una compañía la compañía promete dar medicamentos en forma ilimitada y al final pasa la factura y dice cuánto es en este caso hay tres compañías son las que presentó la doctora Irma Réndira Sandoval la semana pasada que proveen a los distintos institutos y hospitales federales insisto la mitad de ellos tienen este tipo de servicios y en todos los casos estamos siguiendo el mismo rasero que consiste en detectar si existe algún mal uso de estos contratos y eso se investiga no por sí mismos son corruptos el tener estos contratos quiero dejarlo muy en claro pero sí nos parece inconveniente por lo que dije la semana pasada esto es de hecho una privatización acaso oculta del Sistema Nacional de Salud que ocurrió a lo largo de muchos años Presidente lo del Plan del Sur si quieren a reserva de lo que diga el presidente podemos traer información más precisa sobre esto para que hoy no agotemos el tema sólo en este caso específico y hay varias cosas que están en investigación y no podemos revelar anticipadamente Presidente ¿haría este plan hacia el sur un plan preferente hacia el sur? hacia los estados del sur Presidente Sí, definitivamente y lo decimos junto con el presidente y con enorme con enorme convicción y orgullo este asunto de que por el bien de todos primero los pobres sí vemos que la desigualdad social de México es un obstáculo mayor no solamente para la calidad y duración de la vida de las personas que viven en pobreza sino para el país en su conjunto es decir la pobreza la desigualdad son una grave amenaza a la pervivencia del país así es como lo identificamos entonces en términos prácticos efectivamente tenemos una priorización porque además la carencia es mayor y por lo tanto la inversión para rehabilitar la infraestructura garantizar el personal garantizar el abasto tiene que hacerse prioritariamente en los estados desfavorecidos que están mayormente en el sur que quede claro esto no quiere decir discriminación a los distintos estados libres y soberanos se va a respetar puntualmente las disposiciones de las leyes por ejemplo la de coordinación fiscal y a todos los estados les va a llegar lo que les corresponde mi última pregunta al director del Insabi Juan Ferrer me gustaría preguntarle cuando los gobernadores panistas se refieren a un convenio de no adhesión a qué se están refiriendo porque ellos aseguran que de acuerdo a las mesas de negociaciones que han mantenido con usted se habla de un convenio de no adhesión a qué hacen referencia para llegar a un acuerdo con ustedes como autoridad federal gracias buenos días con su permiso señor presidente con su permiso secretario mire la modificación a la ley general de salud establece que el gobierno federal tiene la disposición a través de la secretaría de salud para firmar con las entidades federativas con los 32 un acuerdo de coordinación eso establece la ley en el acuerdo de coordinación hay dos formas una es la adhesión porque ustedes saben que la instrucción que tuvimos del señor presidente es que la ley se hiciera voluntaria para los estados entonces esa es de adhesión o adherirse y la otra forma es de no adhesión que significa que los servicios de salud lo siga apretando la entidad federativa en eso estamos como vieron hoy lo que presentó el doctor Hugo López-Gatell es que hemos hablado con los 32 secretarios de salud hemos tenido disposición por instrucciones del señor presidente para hablar con todos los señores gobernadores con mucho respeto atendiendo su petición eso hemos hecho y hay 21 gobernadores que han aceptado adherirse aunque tenemos hasta el lunes para la firma de la adhesión o no adhesión dentro de los acuerdos de coordinación bueno sería que ellos siguen manejando su sistema de salud estatal como lo hacen hasta hoy recibiendo los recursos impecables que otorga el gobierno federal a través de lo que se llamaba que ahora sería el instituto de salud para el bienestar que es el monto que recibimos nosotros luego hay el ramo 33 que también otorga el gobierno federal del ramo 28 que también otorga el gobierno federal del ramo 12 que también otorga el gobierno federal y de un programa especial que creó este gobierno que se llama U013 que va dirigido a todos los centros de salud lo que se llama primer nivel de atención que maneja la subsecretaría de integración de la secretaría de salud que es un programa para medicamentos y médicos gratuitos perdón no le escuché nosotros a diario ayer nos reunimos con cinco señores gobernadores a diario nos reunimos con ellos de acuerdo a la disposición de su tiempo y con los secretarios de salud todo el tiempo que quieran a ver vamos a vamos a a refrescar un ratito miren para que queden las cosas claras se avanzó mucho en una especie de privatización silenciosa en materia de salud se hizo también en lo educativo y en otras áreas fue total ese fue el distintivo del modelo económico neoliberal apostar a la privatización en el caso de salud pues es el contratar servicios la llamada subrogación que bueno la parte más dolorosa dramática es la subrogación de las guarderías y de la gran tragedia del ABC para que nos ubiquemos o sea pusieron al mercado servicios de atención a la salud y a la seguridad social así como avanzaron en Pemex en la Comisión Federal de Electricidad en comunicaciones en las concesiones mineras puertos aeropuertos autopistas pues también así en la educación y en la salud y se hicieron monopolios se formaron monopolios en el caso de la salud para prestar estos servicios en lo general casi en todos los casos con el influyentismo incluso hasta dejando fuera grandes laboratorios mundiales que no podían participar en el mercado de las medicinas la COFEPRIS no les daba permiso porque se protegía un monopolio que era el que abastecía al gobierno de medicamentos mucha corrupción y eso es lo que estamos corrigiendo parte de estos servicios ya la verdad se ha avanzado mucho en desmantelar todos estos esquemas de corrupción pero todavía hay resistencias es el caso de este instituto que el director se resiste a que se aplique la gratuidad y tienen un convenio de esas características con una empresa por eso me gustaría para precisar sobre esto porque si no vamos a seguir con lo mismo aunque yo creo que ya es suficiente pero para que no quede duda me gustaría que el doctor Gustavo Reyes Terán que es un experto un especialista un hombre con prestigio en el sector salud es el titular de la comisión coordinadora de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad que él les pueda informar en esta ocasión para no hacer a un lado a Hugo que es el vocero pero en esta ocasión que el doctor Reyes Terán les explique la situación de este instituto de este contrato ha habido una muy buena respuesta de los directores del personal médico de todos los institutos han estado ayudando mucho y se están sumando para que esto se vaya normalizando desde luego aquí vamos a estar todos los martes y como el poema de Machado convertido en canción por Serrat se hace camino al andar o sea aquí entre todos vamos a ir haciendo realidad el sueño de que mejoren los servicios de salud de atención a todos los mexicanos y que se acabe la corrupción y que se haga valer la gratuidad en atención médica y en medicamentos entonces que el doctor nos explique sobre esto y yo tengo también que comentarles dos cosas más que tienen que ver con las preguntas sobre los albergues que se hicieron sobre los familiares de los pacientes que muchas veces tienen que quedar a dormir en la calle que no tienen donde alojarse si hay un plan para eso quiero exponerlo quiero explicarlo y quiero también si me dan oportunidad explicarles que sigue adelante lo de la venta o rifa del avión presidencial para tener fondos y contar con los equipos médicos ambulancias y todo lo que hace falta en los hospitales tengo algo que informarles también sobre eso pero vamos a darle la palabra al doctor gracias con su permiso brevemente es un contrato de 2017 diciembre de 2017 y que finaliza en noviembre de 2020 tres años lo importante es que el contrato es un contrato de servicio de medicamentos y de material de curación y otros servicios por tanto y este es un mensaje especial a los médicos a las enfermeras al personal clínico y el personal no médico también del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de que no debería haber desabasto de medicamentos no debería haber falta de medicamentos esenciales tampoco de reactivos para laboratorio para el diagnóstico de enfermedades y tampoco para los servicios de mantenimiento de equipos no deberían estar descompuestos los elevadores por ejemplo no deberían estar descompuestos los equipos esenciales en particular en el Instituto Nacional de Neurología como los tomógrafos los resonadores etcétera este mensaje es específico para ellos y para obviamente para los usuarios las personas con alguna enfermedad que requieren la atención en este Instituto no debería haber falta de medicamentos ni de materiales de curación porque este servicio que tiene un monto máximo de más de 650 millones de pesos en ese periodo debería cubrir los medicamentos que habitualmente se utilizan en el Instituto A ver la empresa Phoenix es el nombre de la empresa Bueno vamos a seguir y además ustedes van a ayudar también esto que planteó él es muy cierto muy apegado a la realidad él hizo su tarea de investigación y decirles que la Secretaría de la Función Pública va a continuar con la revisión de todos estos procedimientos Bueno este Presidente el gobierno va a participar en ONU Habitat el próximo febrero va a representar a México y fue elegido entre 600 destinos turísticos esto para hacer proyectos para subsanar la bahía que también ha sido pues víctima de la mafia del poder de qué manera también la federación vemos muy bien esto el que Acapulco participe que se le dé su lugar a nivel mundial es un centro turístico de fama mundial es una bahía bellísima tiene pues toda una historia en el mundo se recuerda a Acapulco como un gran centro turístico a pesar de problemas que se han presentado sigue la gente visitando Acapulco y así queremos que sigan visitando Acapulco y lo van a seguir haciendo tanto turistas nacionales como extranjeros regreso nada más al tema para decirles que existen 80 hospitales del IMSS bienestar en este modelo de atención que es gratuito que tiene que ver con unidades médicas que están en comunidades y un hospital rural de segundo nivel de atención médica en estos hospitales en prácticamente todos hay albergues para familiares 70 de los 80 y en el plan que se va a aplicar que ya se autoriza para este año se van a construir albergues se van a ampliar albergues esto lo vamos a hacer tanto en el campo como en la ciudad en la medida de las posibilidades económicas pero sí estamos tomando en cuenta esta demanda esta necesidad en el caso de los equipos para los hospitales se dio a conocer lo que podríamos comprar los equipos que se pudieran adquirir con la venta del avión presidencial desde luego también para aclarar no es suficiente se requiere más lo vimos la vez pasada tres veces más pero sería bueno que pusieran los dos mil cuatrocientos dos mil quinientos millones que se calcula que se van a obtener por la venta del avión en equipos médicos bueno precisamente porque lo que se obtenga por la venta del avión se va a utilizar para esto para la compra de estos equipos estoy recibiendo mucha solidaridad en la idea de que se rente digo perdón que se rifle el avión la gente quiere ayudar quiere cooperar y estamos trabajando en eso en que en efecto se se rife el avión como hablamos seis millones de números de cachitos de quinientos pesos cuatro millones para el sector privado nos están ayudando mucho los empresarios quieren participar y es muy probable que se haga una convocatoria para que cien doscientos empresarios más que nada empresas participen si son cien y adquieren cuarenta mil cachitos son veinte millones esos son dos mil millones de pesos si son centros comerciales podrían como promoción al que compre una determinada cantidad entregar un boleto otros entregarlo a sus trabajadores quieren ayudarnos en eso y vender a través de la Lotería Nacional dos millones con los cerca de dos mil vendedores y las agencias que tiene la Lotería Nacional al público esto significaría obtener alrededor de tres mil millones de pesos así en general hay que descontar lo que se le tiene que dar de comisión a los vendedores que también se ayudaría y otros gastos pero se obtendrían los dos mil 500 millones y un año de mantenimiento operación esto que tanto les preocupaba de estacionamiento del avión en Santa Lucía o en el aeropuerto de la Ciudad de México un año en tanto el que obtenga el premio decide qué hacer o sea que no tendría problema les quiero comentar y a todo el pueblo de que esto que lo podemos hacer porque la gente está dispuesta a ayudar porque lo que vamos a obtener va a ser para la compra de equipos médicos además es ayudar a resolver un problema porque se nos ha dificultado la venta porque no lo podemos malbaratar no lo podemos entregar a un precio por abajo del avalúo porque se ha complicado porque es un avión extravagante que no se debió comprar bueno entonces la gente nos ayudaría ya tenemos hecho estamos trabajando en esto si no sale el comprador en estos días ya quedamos quedamos de que la semana próxima resolvemos este y tengo reunión mañana con los que están participando del gabinete para resolver sobre este asunto si no sale un cobrador una oferta vamos a seguir con este plan y va muy probablemente la rifa les voy solo a dar a conocer conocer aquí mi única preocupación que quiero socializarla para que todos me ayuden mi preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero mucho dinero y el dinero para decirlo coloquialmente es una tentación es la mamá a veces y el papá del diablo entonces echa perder el dinero a veces a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder no quiero que se destruya ninguna familia porque eso vale más que lo material y no quiero cargar así se los dijo con esa culpa porque soy responsable parece un asunto menor pero a mí me preocupa eso es lo único que me está deteniendo de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie no afecte a su familia o sea que pueda él tener este bien pero que lo aplique adecuadamente que sea un bien para toda la familia que se pueda definir ustedes van a ayudarnos para hacer otras propuestas que el dinero pueda estar si se desea vender el avión en un fideicomiso del Banco de México que se vaya entregando los intereses una parte y otra parte se vaya capitalizando y que ese fideicomiso tenga más recursos y que ya en un tiempo ya en un tiempo pues pueda él decidir libremente qué hacer con su dinero no va a menguarse el capital porque va a estar seguro va a ser de él esa es una de las opciones y que también se pueda establecer de que al vender el avión o sea que lo haga sin también rematarlo sino que haya ciertas reglas en cuanto al manejo de los recursos ¿por qué tanto pensar en el que se lo va a sacar? o sea si ya nosotros podríamos decir ya cumplimos ya bueno porque esto va a ser historia esto es una causa célebre a nivel nacional mundial y no tiene por qué tener un desenlace negativo porque son varias cosas ayuda mucho porque se empieza con el conocimiento la información de cómo fue que se decidió comprar un avión así es como un primer capítulo había unos gobernantes que actuaban como faraones y que aunque gobernaban a un país de 60 millones de pobres ellos se daban la gran vida y compraban estos aviones y toda la historia y luego cómo se hace la rifa para qué se utiliza el dinero pero y quién se saca la rifa porque ni modo que queden en el anonimato los van a entrevistar van a estar siendo observados en qué va a terminar todo entonces cuidar nada más esa parte ya la tenemos que resolver y nada de ocultarlo sino permíteme sino antes de este echar a andar la rifa decir estas son las condiciones actuar con transparencia y por eso estoy hablando con franqueza sobre lo que me preocupa conozco casos en donde ya por mi experiencia sobre todo en la cuestión política pero dinero y poder son primos hermanos entonces de gente que llega a ocupar cargos pequeños cargos o sea que se suben a un ladrillo y se marean porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos bueno así es el dinero entonces ya en mi experiencia conozco de muchos que se han echado a perder por completo que arruinan a sus familias entonces incluso hay casos de gente que se saca la lotería o sea que no estamos hablando de un premio de loterías esto dicen los de la lotería que sería un magno sorteo o sea porque sí es algo muy grande 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 entonces eso es lo único ya tenemos por ejemplo hecho hasta el diseño del boleto que se los vamos a mostrar miren el boleto tendría esto es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre por eso lo saqué ahora que estamos tratando del tema de salud bueno ya ahí quedó todavía no hay respuesta también este supimos que se averió el avión del primer ministro de Canadá Trudeau y se le ofreció pero todavía no resuelven la verdad es que este es más grande que el que tiene este el primer ministro de Canadá y es mejor estamos en eso pues también no se descarta pero también estamos resolviendo lo de la rifa y esto repito porque hay mucha gente sobre todo en el sector empresarial que quieren ayudar que quieren ayudarnos por tratarse de una acción en beneficio de la salud del pueblo ¿cómo? no ya eso está resuelto o sea primero decirles que el avión es del pueblo de México es del gobierno pero el gobierno es un representante del pueblo o sea no hay ningún problema incluso si se vende a este precio si la rifa nos permite obtener cuando menos los dos mil quinientos millones que es lo que está en el avalúo el avalúo de la ONU son 130 millones de dólares nos ahorramos además todo lo que se iba a pagar en 10 15 años vamos a hacer cuando tomemos la decisión todo un recuento un informe lo vamos a dar a conocer en las redes sociales todo el relato del avión oficial incluso en el tiempo que ha estado ahora en California por qué ha estado tanto tiempo allá los servicios que se le ha dado al avión cuánto han costado porque se ha exagerado nuestros malquerientes hablando de que se ha gastado muchísimo dinero también el mantenimiento hasta tener la certificación de la BOI que está en ese proceso todo 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 lo vamos a explicar qué tipo de avión fue cómo se compró porque es un avión hecho a la medida no de serie todo eso se va a explicar y sobre la compra el financiamiento lo de van obra el papel del estado mayor presidencial todo vamos a informarlo pero lo que sí puedo decirles es que es de el pueblo de México el avión es del gobierno y podemos venderlo sin problema listo señor presidente mande sí pero se va a resolver porque se va a buscar un mecanismo en Hacienda para que de los aprovechamientos que tiene van obra se les descuente lo del avión señor presidente señor presidente es que dice bueno sí así es que no me cuento es no es tentativo o sea es que se está viendo pero es una de las fechas posibles es 5 de mayo señor presidente tiene usted una alternativa señor presidente cuando termine de la certificación en la BOI puede ser para esas fechas que ya esté aquí sí el avión puede volar y puede estar aquí sí sin problema lo que pasa es que no se le quiere mover hasta que se tenga la certificación sí señor presidente ya estamos en eso 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los boletos una pequeña precisión señor presidente ahora sí yo le decía el 24 de diciembre falta hace la información urbano barrera del diario evasiones yo le decía el 24 de diciembre pasado que el pueblo siempre lo apoya en esos casos y ahorita otra vez usted llama al apoyo del pueblo pero revisaba precisamente lo de la rifa y la ley orgánica de la lotería nacional en el artículo segundo impide que se haga esta rifa a través de la lotería nacional porque la lotería nacional nada más está para rifar premios en efectivo yo le pregunto si usted tiene otra alternativa de organización de la rifa porque yo veo que ya está hasta el boleto pero dice el artículo segundo de la ley orgánica el objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública destinado a ese fin destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo entonces la pregunta es ¿cómo va usted a salvar ese obstáculo si la ley de la lotería nacional impide que se haga esta rifa este sorteo del avión tendría que pasar primero al peculio de la lotería después sería un segundo problema ¿cómo lo vamos a revender para poder pagar? esa es la primera pregunta ¿cómo se va a librar ese obstáculo legal que está en la ley? Hay muchos yo no diría obstáculos sino procedimientos legales que se tienen que resolver ayer nos reunimos pues muchos servidores públicos todos los que tienen que ver Hacienda el director de Banobra el general de la fuerza aérea los encargados de otras secretarías el consejero jurídico por lo que se está planteando entonces se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder por ejemplo hay que resolver sobre el pago de los impuestos entre otras cosas porque el que saca un premio tiene que pagar un impuesto todo eso se tiene que resolver ¿qué se hace con una empresa que compra un determinado número de boletos? o sea ¿va a pagar impuestos? ¿no va a pagar impuestos? todo eso eso es lo que estamos ahora analizando pero si pudieron resolver comprar este avión que fue un absurdo por decirlo amablemente ¿cómo no vamos a poder nosotros resolver? ¿cómo venderlo? o sea no puede ser que se nos dificulte que haya obstáculos no además es en el marco de la legalidad resolver adecuadamente y con transparencia o sea por eso lo estamos planteando aquí no se va a ocultar absolutamente nada aquí vamos a informar les estoy pidiendo hasta opiniones de cómo hacerle les estoy compartiendo les estoy confesando una de mis preocupaciones o sea yo diría que la principal para mí eso porque yo termino en el 24 pero a lo mejor esta historia no concluye entonces yo quiero estar tranquilo siempre con mi conciencia tranquila y buscar la manera de resolverlo de la mejor forma posible la segunda pregunta es sobre el tema de salud porque se quedó desde la semana pasada el 30 de diciembre vencieron los contratos para los médicos eventuales y de honorarios yo quisiera preguntarle a ver si también con la gente del gabinete que nos acompaña que va a pasar con decía el director del insabi Juan Ferrer que los médicos se le están rifando y sí afirmativamente se le están rifando porque se vencieron los contratos pero no los han recontratado o sea los médicos no tienen servicio médico y entonces yo quisiera saber cuándo se firmarían los contratos no de las bases ni no desde las plantas los contratos porque no han cobrado todo el mes de de enero los médicos de este universo de los 86 mil 87 mil miles no han cobrado todo el mes de enero entonces ¿qué incentivos se le puede dar a los pacientes a los derechohabientes si los médicos no han cobrado? Gracias Es muy buena pregunta y sirve para aclarar mire en el REPS las 32 entidades tenían alrededor de 10 mil 381 trabajadores yo le puedo asegurar a usted y aquí al pueblo de México que el gobierno federal ha turnado a las 32 entidades federativas el techo financiero que corresponde al ejercicio fiscal 2020 2020 nosotros ya turnamos el oficio a todos los estados y tienen el dinero íntegro para pagarle a todos los trabajadores es falso que el gobierno federal le haya quitado un peso al gobierno a cualquier gobierno de cualquier entidad cualquier trabajador está protegido para que siga teniendo su contrato ahora yo le diría algo recuérdese que vamos a hacer un programa de basificación pero que esto es gradual como ha dicho el señor presidente André Manuel López Obrador al 2024 vamos a basificar alrededor de 87 mil trabajadores en este año estaríamos alrededor de 17 mil 500 trabajadores pero estos son criterios que se pusieron en la ley y que establecen que debe ser por antigüedad y por compromiso entonces esos trabajadores que usted menciona no tienen por qué ser despedidos y si fueran despedidos tendrían que ser indemnizados conforme a la ley pero a qué se debe el retraso de los médicos actualmente todo el mes de enero que no han cobrado no están pidiendo la basificación están pidiendo además el contrato para que puedan entrar si me dan los datos los revisamos yo he visto un compromiso de los 32 secretarios de salud del estado yo le pediría que me diera el dato preciso y lo revisamos con todo gusto y de la última una presión para el presidente de la República se pronunciaría usted señor presidente porque la administración de las farmacias en todo el sector salud la tuvieran por ejemplo las fuerzas armadas la Secretaría de Marina la Secretaría de la Defensa la Administración que estuvieran los locales pero para evitar eso de que hay o no hay medicinas y esto que la tuvieran las fuerzas armadas no porque ellos tienen ya sus tareas que por cierto nos están ayudando muy bien aquí aprovecho para enviar mi pésame a los familiares de los soldados que perdieron la vida ayer en un accidente en Oaxaca en la sierra de Iztlán en Oaxaca un accidente de un camión que los trasladaba era un convoy de varios y uno de ellos se presume que se quedó sin frenos porque quien conoce esa sierra sabe que es muy difícil de transitar desde la parte de Veracruz desde Cozamaloapan desde el Papaloapan hasta Oaxaca iban de Loma Bonita que es Oaxaca creo que está cercano a Veracruz a Oaxaca y antes de llegar a Iztlán hubo este accidente entonces ahora mandarle mi pesar a los familiares tengo el informe cuatro fallecidos de San Andrés Tuxela Veracruz uno de las Margaritas Chiapas mi abrazo a sus familiares y la Secretaría de la Defensa está trabajando ayudando apoyando en todo esto entonces ya ellos ya tienen bastante este trabajo nos están ayudando mucho tanto marinos como soldados lo dije aquí lo repito en homenaje a los soldados de México el día 19 de febrero que es el día del ejército la conmemoración la vamos a llevar a cabo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México en el caso de la administración de los hospitales se está buscando que sean civiles con el distintivo de la honestidad o sea que sea gente honesta a veces se cuestiona cuando digo que un buen servidor público en los tiempos actuales es aquel que actúa con honestidad un 90% de un buen servidor público es la honestidad 90% y el resto es experiencia y trabajo y todo pero lo que más necesitamos es honestidad porque el peor mal que aqueja a la nación o lo que más ha dañado a México no lo olvidemos ha sido la corrupción esto que estamos viendo pura corrupción salud y así en otros terrenos entonces ¿qué necesitamos administradores honestos? hay casos donde los hospitales estaban tomados por las empresas los directores de algunos institutos hospitales tenían en sus oficinas hasta los emblemas de las empresas y aquí también aprovecho para decir yo no estoy acostumbrado a quejarme sé aguantar porque además tengo mi conciencia tranquila y el que nada debe nada teme y tengo mi escudo protector que son mis principios mis ideales y tengo mi ángel de la guarda que me va cuidando que es el pueblo de México la mayoría de la gente pero que han hecho en algunos hospitales poner cartulinas y echármeme la culpa a mí de manera inmoral los que tienen los negocios de la venta de la medicina de la cobra el cobro de las cuotas entonces están muy molestos nada más decirle a la gente que la reacción es porque se está limpiando el gobierno de corrupción se tiene que purificar la vida pública y ya saben cómo somos nosotros de perseverantes o sea que no es que se nos va a pasar que se me va a quitar y ya va a volver todo a como era antes no eso ya no va a regresar es lo mismo en el caso de los medios de información y lo que se tiene que entender es que ya cambió la realidad ya es otra realidad y saben que es un cambio profundo y muy inesperado porque es como la erupción de un volcán saben que la prensa durante siglos jugó un papel relevante en la vida política de México se le llegó a considerar el cuarto poder y vaya que tenía mucha fuerza yo recuerdo haber visto la carta que le envía Lucas Alamán a Santana después de que por culpa de él nos quitaron más de la mitad del territorio y se tiene que ir al exilio y los conservadores lo llaman de nuevo para que venga llevaba diez veces siendo presidente de México y todavía regresa fue once veces y en la carta que le manda Alamán que era pues el dirigente moral el intelectual más importante del conservadurismo yo diría que en toda la historia el intelectual orgánico del conservadurismo Lucas Alamán le dice regrese no hay ningún problema le da algunas recomendaciones hay que mantener los fueros hay que mantener los privilegios a las dos grandes corporaciones de entonces y no se preocupe por la opinión pública porque nosotros a ver si un día ponemos un fragmento de la carta está en uno de los tomos de el liberalismo en México de don Jesús Reyes Heroles nosotros manejamos a los principales periódicos de la capital y de los estados nosotros formamos la opinión pública estamos hablando de mil ochocientos cincuenta y tres estamos hablando como de ochenta años antes de Goebbels que decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad ochenta años antes o sea cuánto tardó eso en fechas recientes un columnista era temido por lo que podía significar para un político bueno resulta que todo eso ya se vino abajo y es ahora en los últimos tiempos por un lado el gran despertar ciudadano la toma de conciencia de millones de mexicanos hay más conciencia política ahora que nunca es un gran despertar de las conciencias un cambio completo de mentalidad y lo otro la tecnología las redes el internet entonces todo eso está produciendo un cambio reacomodos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues interpretar bien lo que está sucediendo y ajustarnos a la nueva realidad pero te había platicado yo con un dueño de un medio de comunicación y le decía ¿por qué no haces una revisión? porque estás tirando el dinero porque ya no es lo mismo de antes ¿cuánto pagas a los columnistas? hasta les decía yo págale mejor más a los reporteros esa me la deben bueno ya nos vamos mañana hablamos adiós adiós gracias gracias